Hola, yo soy Pinterestita Creadora y hoy vamos a hacer un sombrero loco inspirado en Jack de A Nightmare Before Christmas. Para empezar, consigue una bandeja que tenga un tamaño de 12 pulgadas y traza la circunferencia en la parte de atrás de un trozo de foamy negro brillante para recortarla luego. Esta será la base del sombrero. Ahora, toma un trozo de foamy brillante negro y corta una pieza de 9x24 pulgadas. Esta será la parte de la copa del sombrero. Toma la tira de foamy y formando un cilindro, pega las dos partes angostas con un poco de silicón, dejando la parte brillante del foamy por fuera. Sostén bien hasta que pegue perfectamente en toda la orilla. Ahora, toma el círculo que será la base del sombrero y abre un agujero en el centro. Este nos servirá para poder dejarlo del tamaño exacto de la copa. Toma el cilindro que pegamos y con silicón frío, pégalo a un trozo de foamy negro brillante por la parte opaca, en uno de los extremos. Luego procede a cortar el foamy y dejarlo del tamaño exacto del círculo de esta copa. Esto lo hacemos así, ya que dependiendo cuánto traslapes de ese tamaño será el círculo que se formará. Quita los excesos en toda la circunferencia y ahí tendrás ya la copa del sombrero formada. Ponga un poco de silicón frío en el otro extremo del cilindro y pégalo a la parte brillante del círculo de la base. Haz presión hacia abajo hasta que esta haya pegado bien. Voltea y ahora procede a cortar los excesos en el agujero interno que ya empezamos a cortar. Esto es para dejarlo del tamaño de la copa y que el sombrero se pueda colocar en la cabeza. Ahora corta una o varias tiras largas de centímetro y medio de ancho de foamy negro brillante. Lo suficiente para que cubra toda la circunferencia de la base. Y con ayuda de silicón frío procede a pegarla en la orilla de la copa. Esto le dará más definición a la base. Procura que no se vean las uniones entre una y otra tira. Ahora para la decoración, descarga la imprimible en el link que encontrarás en la descripción del video. Esta incluye dos figuras de Jack. Una es para poder cortar las partes de la figura y la otra es para guiarnos al momento de pegarlas. Toma un trozo de foamy blanco brillante y en esta corta la silueta de la cabeza de Jack. Y en un trozo de foamy negro brillante corta los dos ojos exactamente por la circunferencia para que la figura quede exactamente como el dibujo. También en foamy brillante negro corta la parte del chaleco. Dejando en la parte del adorno del centro una línea recta ya que encima se pondrá la decoración de este. En foamy morado brillante corta la decoración del centro del chaleco de Jack. Ve colocando las figuras recortadas sobre la imagen de guía para ver que las piezas puedan casar correctamente al momento de pegarlas. Por último toma un trozo de foamy brillante blanco y corta la figura del cuello. Teniendo en cuenta que debes dejar un poco de exceso en ambos extremos para pegar en un lado la cabeza y en el otro el chaleco con su decoración. Una vez tengas todas las figuras recortadas procede a pegarlas con ayuda de silicón frío. Para la posición de los ojos y la decoración morada del chaleco usa como guía la imagen que tenemos. Para la nariz corta dos pequeños cuadrados de alrededor de un milímetro de cada lado y pégalo debajo de los ojos. Y para la boca corta una tira angosta de foamy negro brillante y pégala en forma curva como en la figura original. Una vez teniendo todas estas partes en su lugar corta pequeñas tiras de foamy negro brillante que sean angostas y ve pegando una a una atravesadas a lo largo de la tira que representa la boca. Esto le dará el toque que necesitamos y que lo caracterice. Al terminar toma un trozo de foamy morado brillante y corta una pequeña forma curva que vaya de angosta hacia ancha, tal como caracteriza la figura de la caricatura. Esto nos servirá para utilizarlo como parte de la decoración del sombrero. Ahora toma un accesorio que tengas que forme un pequeño círculo de alrededor de 15 centímetros y córtalo en foamy amarillo sin brillo. Una vez cortado pega con silicón frío sobre este en la parte baja la figura que cortamos en morado y en la parte alta sobresaliendo la figura de Jack. Ahora toma un trozo de foamy blanco y corta tiras de medio centímetro por 9.5 pulgadas, tantas como quieras colocarle el sombrero en la copa. Una vez las tengas procede a pegarlas a lo largo de la copa. Corta el exceso de cada una que quede en la parte superior para que estas no queden de más. Procura dejar alrededor de 4 o 5 centímetros entre cada tira para que no opaquen el color negro del fondo. Una vez pegadas todas, toma el sombrero y vamos a dejar la parte de la unión del foamy y de la copa como la parte trasera. Procederemos a pegar el círculo que tiene a Jack pegado en la parte delantera un poco torcido para que sea el punto principal del sombrero. Toma un trozo de tula amarillo y forma una tira de 5 centímetros de ancho. Colócalo alrededor de la parte baja de la copa del sombrero y asegúralo con un hule para que conserve el tamaño de esta. Para que no se mueva, pégalo por la parte que da al foamy con un poco de silicón frío. Para el toque final, toma unas cuantas plumas de los colores que más te gusten y pégalos a un lado del sombrero, colocando la parte inferior de estas en la parte trasera del tula. Adicionalmente, puedes cortar unos pequeños círculos de foamy morado brillante y pegarlos con silicón frío entre las tiras blancas de foamy. Y ahí lo tienes, un sombrero inspirado en Jack de A Nightmare Before Christmas. Si te gustó el video, dale like y sigue el canal para no perderte ninguna de nuestras creaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!